Para que veas que mi amor es sincero Vine a darte mi bien serenata El umbral de tu hermosa ventana Es testigo yo cuanto te quiero Porque anhelo dejarte un recuerdo Por eso hoy vengo a entregarte mi alma Porque anhelo dejarte un recuerdo Por eso hoy vengo a entregarte mi alma Pido a Dios que me de vida plena Para hacerte feliz en la vida Te daré mi querer sin medida Así espero también que me quieras No me dejes vivir de Quimenas Tú lo sabes, eres mi consentido No me dejes vivir de Quimenas Tú lo sabes, eres mi consentido Solo anhelo tenerte a mi lado La esperanza jamás yo la pierdo Si no tengo algún día tus besos A esta vida la harías desdichada A quererte valor me ha sobrado Pues lo mismo de ti solo espero A quererte valor me ha sobrado Pues lo mismo de ti solo espero Pido a Dios que me de vida plena Para hacerte feliz en la vida Te daré mi querer sin medida Así espero también que me quieras No me dejes vivir de Quimenas Tú lo sabes, eres mi consentido No me dejes vivir de Quimenas Tú lo sabes, eres mi consentido A quererteanor No me ha sobrado Te daré miopedije No me dejes vivir de Qu ingredientes Tienes quiénes